Nuestra postura es seguir en lucha hasta que se llegue a un acuerdo favorable. ¿Qué es la respuesta que les han dado? En sí no se ha llegado a un acuerdo favorable, es por eso que estamos haciendo este tipo de actos. El profesor dice que se han acercado a ustedes, que han tenido disposición, pero que no hay un argumento de ustedes válido para que no haya mesa de diálogo. El día de ayer se estuvo sosteniendo un diálogo con él, a lo que comentaba ahorita que vino, de que quiere reunirse otra vez, es lo que ya están arreglando en estos momentos, ya están viendo qué se va a hacer en este momento. El día de ayer se tuvo una reunión con ellos, ¿por qué no se llevó a un acuerdo? No contamos con ese tipo de información, pero él presenta iniciativa para llegar a un acuerdo y lo vemos bien, lo vemos favorable a lo que estamos viendo la posibilidad de llegar a un acuerdo ya en beneficio para todos. ¿Oye, se dice que estaban secuestrando unidades oficiales de transgénero? Bueno, pues ya lo sabrán ustedes, ya lo habrán visto por ahí, si lo vieron es porque es verdad. Vamos a continuar en esta postura, vamos a seguir firmes mientras encontremos una respuesta favorable de parte del señor. ¿Todavía están en la CEP y en las carreteras todavía están? Sí, todavía. Entonces, ahora se suma este, ¿verdad? Pues sí, como ya había comentado, al no ver una respuesta favorable, pues nosotros vamos a seguir en lucha. ¿Para ustedes cuál sería una respuesta favorable? Pues, una respuesta favorable sería la resolución del pliego petitorio, que ya se había entregado a la secretaría y que pues las obras han quedado inconclusas, han quedado a medias nada más. Y pues la construcción del pozo, que mucha falta nos hace en la escuela. ¿Cuándo entregaron ustedes ese pliego petitorio? El pliego petitorio se entregó el año pasado, perdón, y pues ya conforme las negociaciones y el tiempo, pues ha ido pasando y ya se había llegado a un acuerdo de que se iba a aceptar, de que se iba a aceptar lo que estábamos pidiendo. Y pues a esto no se ha hecho en su totalidad, es por eso que nosotros estamos aquí exigiéndolo.